Yo sé, dice, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Cántalo con nosotros. Cántalo con nosotros. Se puede, marchemos a la conquista que el Señor está a la puerta y tenemos que cubrir la tierra. Se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede. Nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Se puede, nosotros somos de los que creen que con el poder de Dios se puede. Marchemos a la conquista que el Señor está a la puerta y tenemos que cubrir la tierra. Marchemos a la conquista que el Señor está a la puerta y tenemos que cubrir la tierra. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Se puede, se puede, se puede ¡Aleluya! 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 ¡Suéltete!